Música Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capir más Más nada, bueno ha sido para mí Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capir más Más nada, bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad Te adoramos Padre Hubiera desmayado Si no hubiera viso tu bondad Hubiera desmayado No hubiera viso tu bondad No hubiera viso tu bondad No hubiera viso tu bondad Gracias.